Hola que tal nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa Sobre todo aquí estamos, gracias a Dios con la firmeza y con nuestro compromiso diario para informarles a todos ustedes Sobre los acontecimientos más impactantes que hasta el momento son noticias en el ámbito internacional En el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes Miren, en el ámbito internacional inician funerales de estado del presidente George Bush Padre, ampliaremos más adelante, así que no se lo pierda El presidente de México pone en venta, mírenlo ahí, el avión, el avión presidencial, él lo había dicho Pues ya está a la venta, ampliaremos En el ámbito nacional, la policía y las fuerzas armadas lanzan el plan navidad tranquila y segura 2018-2019 No se lo pierda Sargento tirotea a expareja supuestamente por clave de un celular Oh Dios, hasta donde hemos llegado Intervienen de urgencia a la comunicadora franco macorizana, Chiara Romero, caramba Ojalá y que Chiara pueda recuperarse, pueda levantarse nuestra amiga Chiara Romero Así que no se lo pierda Más adelante, Pastor mata a tiros por supuesta deuda en San Juan de Ocoa a un hombre No se lo pierda En el ámbito local regional para hoy, el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes de la UAS Recinto San Francisco Lamenta los incidentes registrados el pasado fin de semana por allá en las elecciones estudiantiles en Salcedo Anuncian la creación de un nuevo movimiento en San Francisco de Macorís Franco-macorizanos unidos por el desarrollo El Falpo valoriza la creación de ese nuevo movimiento social en esta ciudad La dirección regional de la policía anuncia el operativo Navidad Tranquila 2018 En San Francisco de Macorís Ciudadanos opinan sobre el operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 Roban en la escuela Julio Plata de la Rosa de la comunidad, mi comunidad de Guisa Ampliaremos Renuevan la prisión preventiva contra acusado de matar un hombre a tiros aquí en San Francisco de Macorís Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso Acomódese, pues ya inició la Fuerza Informativa Sobre todo Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros en su Fuerza Informativa Sobre todo el programa preferido por ustedes a esta hora del día Recordarles a todos y a todas que Agua de Lirium es calidad que supera Porque es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos Porque es esente de bacterias y de sodio Llámenos para mayor información, para servicio a domicilio Al 809-290-1379 Calidad que supera es Agua de Lirium Tienda La Suerte, somos parte de ti Es la tienda de mayor tradición por departamentos en San Francisco de Macorís En el centro de la ciudad, más de 55 años Siendo la tienda preferida por todos los nordestanos Todo lo que usted busca, todo, absolutamente todo Lo tenemos nosotros en Tienda La Suerte En esta época del año donde usted quiere embellecer Adornar su hogar con esos artículos accesorios navideños Solo nosotros al mejor precio Y ya nos preparamos porque también se acerca por ahí la época de los Santos Reyes Tienda La Suerte, somos parte de ti Miren, la casa de la estufa es venta y reparación de estufas y lavadoras Fabricación de estufas industriales de alta calidad Venta de todo tipo de piezas para estufas y lavadoras Venta de equipos para su vehículo de gas Estamos ubicados aquí en San Francisco de Macorís En la avenida Libertad 140 con el 809-588-5752 Y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia en Agua Con el 809-584-4217 La casa de la estufa Todo, absolutamente todo en piezas y en ventas Para sus estufas y lavadoras Que bueno Inician los funerales de estado Del ex presidente George W. Bush El presidente de Estados Unidos George Herbert Walter Bush Fue colocado ayer En capilla ardiente En el Capitolio de Washington El primer de cuatro días De honras Funerables Al exmandatario Vemos imágenes De los actos conmemorativos O correspondientes ya Al funeral Como es de costumbre Para un ex presidente De los Estados Unidos Y ahí vemos las imágenes Así que vamos a escuchar Las declaraciones de Mike Paine Vice presidente de los Estados Unidos Adelante Había una bondad en el hombre Que era evidente Para todos los que lo conocieron Todos esos años En el servicio público Se caracterizaron por la amabilidad La modestia Y el patriotismo Modest Bueno ahí están Los actos Conmemorativos Correspondientes Repito El funeral Del ex presidente George Herbert Walker Bush George Bush Padre George Bush Padre Recuerden ustedes Que el hijo También fue presidente Antes de Barack Obama Y ahí vemos Las imágenes Del actual presidente De los Estados Unidos Donald Trump Al momento de presidir El funeral Con los honores Correspondientes Mírenlo ahí A George Bush Hijo Bueno señores Presidente de México Ayer decíamos Que había dicho Que quería vender El avión presidencial Bueno pues en el día de hoy El presidente de México Da a conocer Que pone en venta El avión presidencial Andrés Manuel López Obrador Puso en venta El polémico avión presidencial El cual tiene un precio De 218.7 millones de dólares Wow De ahora en adelante El presidente viajará En vuelos comerciales Él lo había dicho Que iba A Desarmar Desarticular Todos los privilegios Que habían Para El mandatario de México Para los funcionarios Y ya ha comenzado Y le abrió venta Repito En 218.7 millones de dólares Al avión presidencial Ahí está Esa información La presentábamos ayer Cuando López Obrador Nuevo presidente de México Daba la información Miren señores Recordarles A todos ustedes Que Aquí en San Francisco de Macorís Está la Casa del Desabollador Centro de Pinturas La Casa del Desabollador Todo Absolutamente todo En ventas de pinturas Originales Las marcas de su preferencia La tenemos nosotros En acrílica Semigloss Satinada Y aceite Con más de tres tiendas Bueno tres tiendas Aquí en San Francisco de Macorís Y con más de 30 años En venta de pinturas Todas originales Estamos en la calle Bonó Esquina Restauración Aquí en San Francisco de Macorís Con nuestra tienda principal En la salida de San Francisco de Macorís En la salida de San Francisco de Macorís En la entrada a la urbanización Los Bonillas Y nuestra nueva tienda De la calle Salcedo Casi a esquina Bonó Aquí en San Francisco de Macorís Somos los distribuidores exclusivos De la famada pintura Cristine Formulada con el Super Clear 888 Que vino a revolucionar El color de tu vehículo Centros de Pinturas La Casa del Desabollador Y el Come Llaves En esta ciudad Es Eli Llaves Ventas y programación De llaves inteligentes Para todo tipo de vehículo El Come Llaves Eli Mire llámenos a los teléfonos Que aparecen en pantalla Porque Eli es el experto También en sacar las llaves Si se les quedan dentro de su vehículo Usted no invente Con dañar las puertas de su vehículo Con alterarla Eli es el experto Y es el experto también En la colocación del GPS Para asegurar sus vehículos De cuatro y dos gomas Somos expertos En colocarle el GPS A esas pasolas modernas A esas motocicletas modernas Asegure lo suyo Y visite el Come Llaves En la Avenida de Libertad Próximo al Liceo Orsilio Pepín O llámenos Porque es Eli Llaves La policía Y las fuerzas armadas De nuestro país Lanzan El plan Navidad Tranquila y segura 2018 Un total de 29 mil 538 agentes De la policía nacional Y las fuerzas armadas Reguardarán la seguridad A través del operativo De seguridad Navidad tranquila 2018-2019 Con el fin De proteger las vidas La integridad física Y la seguridad De los dominicanos En extranjeros Y extranjeros también Que se encuentran En nuestro territorio Así que vamos a escuchar Esta información Adelante Y ya tenemos Una serie de personas Que han Resultado heridas De golpe contuso De armas Blancas O de armas de fuego Producto de Riñas En estado de embriaguez Fuera de los lugares De esparcimiento Estaremos reforzando Durante el mes Las entidades bancarias Estaremos reforzando Las vías Por las que los dominicanos Que se encuentran En el extranjero Vienen a su país A disfrutar De estas navidades En compañía En compañía De sus familiares Bueno ahí están Las declaraciones De Nealdrin Vocero Bueno Director nacional De la policía En nuestro país Ahí está el momento En que Mírenlo ahí La policía Los agentes Un total de 22.804 El ministerio de defensa 3.300 Bueno Ahí están Otros datos También Presentados Dados a conocer En el día de ayer Por El jefe de la policía Y demás Que estarán Involucrados Ahí está En ese amplio Operativo Un total De 29.538 Agentes Tropas Mixtas De el ejército Nacional Y la policía Estarán En las calles Miren Un sargento Tirotea A su expareja Supuestamente Por clave De un celular Oh Dios Una joven De 26 años Recibió varios disparos Supuestamente Por su expareja Un sargento mayor De la policía Nacional La víctima Fue identificada Ahí está Como Lady Carolina Soto Quien recibió Los disparos Cuando el victimario La citó Para darle Un dinero De comprarle La ropa De navidad A sus tres hijos En un hecho Ocurrido En el sector La sursa De Santo Domingo Oeste Carolina Soto Agrega Que el detonante Del hecho Fue porque El agresor Le quitó El celular Y quería La clave Cuando ella Se negó Entonces Este le disparó Y volvió A pedirle La clave Y ella Volvió a negársela Y de nuevo Le disparó O Dios Escuchemos Adelante Yo temo Por mi vida Y la vida De mi familia Mi niño Yo lo tengo Encondido Porque No quisiera Que él llegue Y se lo lleve Y lo haga Lo último Que hizo Fue que Hirió a mi hermano Por mil pesos Que mi hermano Le debía Le dio dos tiros Gracias a Dios No se lo pegó Pero lo partió De la derecha Tiene herida De tibia Por arma de fuego Con entrada y salida A nivel de tercio medio Y una a nivel del tobillo A nivel de la izquierda Si tiene Un impacto O una herida De arma de fuego De entrada Y salida A nivel del tercio Proximal De la tibia Oh Dios Ay mi madre Yo decía Que era tan grande Lo que esta mujer Tenía dentro De ese celular Que lo quiso Ocultar Que no quiso Mostrarle la clave Ella prefirió La contraseña Callar Y no darle El celular Y recibir Sus dos disparos Increíble Señores Miren Lamentable Verdad Y dándole Seguimiento A el estado De salud De nuestra Kiara Romero Kiara Quien cayó De el Residencial Prácticamente Del cuarto nivel Tercer nivel La azotea Donde habita Aquí en San Francisco De Macorís Junto a su pareja El pelotero Cacher De los gigantes Del Cibao Carlos Paulino Se encuentra En Sedimat Ingresada Pero Se ha complicado Verdad La salud de Kiara Interviene Después intervenida De urgencia En el día de ayer Así lo da a conocer Su tío Franklin Romero El diputado Franklin Romero Las oraciones No han parado Para que nuestra Querida amiga Kiara Romero Pueda recuperarse Caramba Vamos a ver Lo que nos dice Entonces El diputado De la provincia Duarte Franklin Romero Adelante Su hemoglobina En el suelo Es imposible Y ya tiene que estar Estable Para poder Hacer la operación De la columna vertebral Lamentablemente No está mejor Que ayer Está un poquito Más quebrantada Porque esto Es una operación Fuera de la que había Que hacer De las fracturas Guau En realidad Es una información Que nos toca Bastante Nos hace sentir Mal Toca nuestros Sentimientos Porque como hemos Dicho Kiara es una Persona nuestra Una joven Comunicadora Que nació En Telenor Y que Increíble ¿Verdad? Solo podemos decir Que Dios Intervenga Y que sea Su voluntad En torno A la situación De Kiara Romero Que pueda levantarse Miren señores Un pastor Mata A otro hombre A tiros Porque Por una supuesta Deuda Esto fue en San José De Ocoa Un pastor evangélico La víctima Fue identificada Como Johnny Lane Y Liriano Alias Pinocho Que recibió Los disparos Mientras se encontraba En el parque Del sector Pueblo Bajo De la referida Provincia Según versiones La víctima Contrajo la deuda Cuando residía En los Estados Unidos Con el pastor El victimario Fue puesto A disposición De la justicia Para los fines Correspondientes Oh Dios El hombre de Dios El pastor Le disparó Increíble Vamos al WhatsApp Señor director Inmediatamente Para ver Quienes están En sintonía Con nosotros A esta hora Del día El 5280 Nos dice Por aquí Vlad y favor De felicitar En el búfalo A Josmerlin Que está de fiesta De cumpleaños Le felicitamos En el día De ayer Y hoy También lo hacemos Octavio Nos dice Por aquí Bueno Vamos a ver Bueno Vámonos al corte Vámonos al corte Verdad Porque tenemos Mensajes del día De ayer El regreso Más noticias En esta Su fuerza Informativa Sobre todo Gracias por continuar Con nosotros En su fuerza Informativa Sobre todo Óptica Máxima visión Es la óptica Número uno Y la que llegó Para quedarse En San Francisco De Macorís Los mejores lentes Gafas de sol Todas las marcas Todas Las de su preferencia La tenemos Nosotros Porque lentes En monturas Somos los Número uno De toda la región Con los mejores precios Con los mejores Atenciones Los expertos Cubanos Que llegan Cada 15 días Para observar Su vista No inventamos Con esos Los mejores equipos Lo tenemos Nosotros Y mejores facilidades De pago Si no fuera así No se lo diría Óptica Máxima visión Lentes De marcas Y prestigio Al mejor precio Banca Chago El consorcio Número uno La banca Chago Es la banca De su suerte Donde usted Puede hacer sus jugadas Con confianza De la lotería nacional Para que se saque La tripleta millonaria Y el super palé Porque pagamos Porque pagamos Al instante En la Juan Bautista Blanco Ahí está Nuestra oficina central Con el teléfono Que aparece En pantalla Y sucursales Por todo San Francisco De Macorís Y más allá Porque Banca Chago Es el consorcio Número uno De toda La provincia Bien señores Vamos a ver Lo que nos dice Joel Martínez Presidente De la Federación De Estudiantes Universitarios En la UAS Recinto San Francisco En torno Al acontecimiento Ahí está Que presentamos Ayer Acontecido El pasado Fin de semana En Salcedo La balacera Por allá En medio De las elecciones Para elegir El presidente De la Asociación De Salcedo Estudiantes De Salcedo Joel estuvo Por allá Como máximo Representante De los estudiantes A nivel De la región Del nordeste Y presenció Parte de todo esto Vemos imágenes De momento En que se registraron Algunos de los apresamientos En un hecho Muy bochornoso Que ha sido Muy criticado Por la magnitud Del mismo Vamos a ver Que nos dice Joel Martínez Adelante Bueno Tú sabes Que en Salcedo Como en otro Pueblo Donde Existen Una gran cantidad De estudiantes Que se trasladan A la Universidad Autónoma Santo Domingo Y hacia otras Universidades Se da Lo que es Una lucha De interés Entre partidos Políticos Y en el municipio De Salcedo El pasado sábado Que se presentó La situación Un acto bochornoso El cual nosotros Reprochamos Y llamamos la atención A las asociaciones Estudiantes De allá de Salcedo Y ya lo comunicamos Con el que salió Presidente electo En esas elecciones Para que inmediatamente Asuma La dirección De la asociación Se pueda reunir Con todos los sectores Tanto estudiantil Como a la sociedad De Salcedo Para buscarle Una solución A esta situación Que se ha estado presentando No solamente En estas elecciones Sino en otras Por lo que nosotros Lo que creemos Que los partidos Políticos Deben de dejar Que el estudiantado Pueda decidir Quienes son Los que deben De dirigirlos Y decir Que en situaciones Como esta Blady No siempre Se ven involucrados De manera directa El estudiantado Sino que La persona Que hacen Este tipo De situaciones Que gracias a Dios No pasó nada lamentable Son personas Extrañas A lo que es El sector estudiantil Y que Los llevan Esos partidos políticos Para provocar situaciones Por lo que Nosotros lo que esperamos Es que Se puedan animar Los ánimos Que la nueva Directiva de la asociación Pueda reunirse Con la sociedad De Salcedo Y tratar De que este acto Tan bochornoso Que sucedió El pasado sábado En el municipio De Salcedo No vuelva a repetirse Por el bien De Salcedo Y por el bien De los estudiantes Este mismo En ese municipio Bueno ahí está El momento En que el presidente De la federación De estudiantes Universitarios Joel Martínez Rechaza Este hecho Registrado En Salcedo El pasado fin De semana Una balacera Increíble Que esto Desató el pánico Por allá De los estudiantes De todos los que Participaron La policía Tuvo que intervenir Y se materializaron Apresamientos De algunas personas Y repetimos Las imágenes Revivimos las imágenes Para que ustedes Tengan una idea De lo que ocurrió Muy lamentable Ese acontecimiento Miren señores En el día de hoy Un grupo de comerciantes Empresarios De San Francisco De Macorís Personas de la clase Civil Otros grupos Se juntaron Para dar a conocer El nuevo movimiento Franco Macorizanos Unido por el desarrollo Vemos imágenes De la actividad Ahí está Odilín Morel Que fue invitada También Ahí vemos El abogado Difo Y el joven Rafael Soriano Hijo Presidente de la Asociación de Comerciantes Forma parte Creo que verdad Que preside Este grupo De Franco Macorizanos Unidos por el desarrollo De San Francisco De Macorís De que trata Esa nueva Ese nuevo conglomerado De que trata Ese nuevo gremio O grupo Vamos a ver entonces Parte de lo que se dio a conocer En el día de hoy En la rueda de prensa Adelante Nos hemos reunido Y acompañar A todas las instituciones De los movimientos populares De nuestra ciudad Para unirnos en fuerza Y lograr El objetivo De cada una De estas reivindicaciones Y canalizar De una mejor manera Y con fuerza La El objetivo en sí Que es el resultado De lograr Un mejor bienestar Y un mejor desarrollo Para San Francisco De Macorís Nosotros A raíz De la conformación De esta institución Asistimos aquí Y se decidió Que se iba A conformar La misma Para el desarrollo De San Francisco De Macorís Inmediatamente Comenzamos a hablar De Franco Macorís Unido Para el desarrollo De nuestro pueblo San Francisco Y ahí quedó el nombre Se le hicieron Algunos coteos Y quedó Franco Macorís Unido por el desarrollo Esto no es cuestión De funcionarios Es a ellos Que le vamos a reclamar Es a ellos Que le vamos a exigir De que Si ellos Responden Al llamado De esta institución De que se eviten Las cuelgas Y que San Francisco De Macorís Desarrolle Como debe desarrollar Aquí Habrá En verdad Un desarrollo Pero jamás No encaremos Hacia ningún funcionario Mendigándole Las obras Que ellos Obligatoriamente Tienen Que realizar En nuestro Éxito entonces Para esta nueva Agrupación Para este nuevo Grupo social En San Francisco De Macorís Siempre y cuando Sea para El bienestar El crecimiento De nuestro San Francisco De Macorís Paso adelante Vamos a ver Lo que nos dice Raúl Monegro Vocero del Falpo En torno a la creación De este nuevo Movimiento social En San Francisco Pero antes Yo quiero decirles A todos ustedes Que el lugar Apropiado Para usted Ir a disfrutar A compartir Es aquí En San Francisco De Macorís De Macorís Bueno En la comunidad De llave Es Don Andrés Bar Don Andrés Bar El lugar Que todo el mundo Está visitando Porque todo el mundo Quiere disfrutar Estamos en Navidad Pero en un ambiente Seguro Que se sienta cómodo En un ambiente Donde usted No puede decir Ay aquí se armó un lío Ay me siento No, 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 no La seguridad Se la garantizamos El ambiente tranquilo Pero bueno Porque tenemos Los mejores VIP La mejor musicalización Las bebidas nacionales E internacionales Al mejor precio Y ese trato Increíble Don Andrés Bar Carretera San Francisco De Macorís Nagua En la comunidad De llaves Kilómetro 7 y medio Frente a la estación De gas Ahí está Don Andrés Bar Y recuerde Que nos preparamos Para en estos próximos días Darle a conocer El itinerario De nuestras actividades Navideñas Don Andrés Bar El lugar Más acogedor De toda La región Que bien Miren señores ¿Cuál es la opinión Y el parecer Del Falpo En torno a la creación De ese nuevo movimiento Franco-Macorizanos Unido por el desarrollo Que en el día de hoy A través de esa rueda De prensa Dieron a conocer Los detalles Vamos a ver entonces Lo que dice Raúl Monegro Adelante Se supone Que deben buscar Bienestar De la colectividad Del pueblo Franco-Macorizano Nosotros Participamos O hemos participado En esas reuniones Que se estaban dando Si creemos En la unidad De todos los sectores Y creemos Que todo lo que De todos esos sectores Que puedan tener Algún sentimiento De que este pueblo Pueda avanzar Y salir De la situación Económica Precaria Que vive Está bien Y creemos En la unidad Y nosotros Vamos a Coordinar Con todo aquel Que quiera Luchar Y acompañar A este humilde pueblo Bueno Ahí estamos Negro Al momento De valorizar La creación De este nuevo Movimiento Tal y como Nosotros decíamos Si viene A aportar El crecimiento De San Francisco De Macoriz Para que esas luchas Reivindicativas Esas demandas En realidad Puedan ser reales Que bueno Bienvenido sea Ese grupo Bienvenido sea A todos aquellos Que le conforman Especial nuestro amigo Rafael Soriano Hijo Que bien Vamos al whatsapp Señor director Inmediatamente Para conectarnos Con las personas Que están en sintonía Con nosotros A esta hora del día Margot Nos envía Estas imágenes Mirenlo ahí De este joven Vamos a ver Señor director Se encuentra en cama Y dice Hey buenas tardes Mi hijo ayer Tuvo Al ser atracado Yendo a su trabajo El cual le cerraron Dos en una pasola Y lo tumbaron Querían ver Si podían conseguir El video Esto sucedió Frente a Strong En la avenida Libertad Y mi hijo Está muy agolpeado Dice ella Quería ver Si podía ayudarme A conseguir el video Para que lo publique En tu canal Y los sujetos Emprendieron la huida Y le dejaron Ahí tirado Wow Ahí está este joven Postrado en una cama Y vemos Los golpes Que presenta en su cuerpo Moretones Alcael Así que vamos a darle Seguimiento a esa información Muchísimas gracias Margot Y lamentamos Ese hecho Joel Martínez Nos dice Atención Informamos a los estudiantes Que se encuentran Inactivos Que la prórroga De reingreso Fue extendida Desde hoy 3 de diciembre Del 2018 Hasta el 7 de enero Del 2019 Muy bien Ahí está Interesantísima información El profesor Francisco Guzmán Nos envía por aquí Nos dice Estudiante de la escuela Eugenio Cruz Almanzar Y Josefa Antonio Perdomo Ganaron la copa En lucha olímpica Este domingo Esta escuela de lucha Está también En este plantel educativo Felicidades para Esos competidores Franco Macorizanos Quienes por allá Obtuvieron medallas Felicidades Altagracia Desde el sector Hermanas Mirabal Nos envía la foto De esta niña Está de cumpleaños Felicita de parte De su madre Agni Bendiciones para la nena Muy bien Continuamos por aquí Después de Altagracia Con Eddy Gil Desde Tenares Eddy nos envía Un video Donde Describe Según él Lo que No hay unión Entre las autoridades De la provincia Hermanas Mirabal Pues la alcaldesa Según él De Tenares Perdón De Salcedo Ha estado promoviendo Por medios nacionales Los juegos nacionales Los juegos deportivos nacionales Y no ha incluido Las demás autoridades Tanto de Villa Tapia Y de Tenares Que también Conforman la provincia Hermanas Mirabal Y por ende Según él Dice que Todo se está concentrando En Salcedo Y los otros municipios Han sido olvidados Wilton Gómez Desde Madeja Nos dice Merlin Gómez Activa Ahí está Que linda nena Dios la bendiga De Wilton Pasamos a Edwin de la Cruz De Secotuí Y el ejemplo Que le daba Ese pastor A sus seguidores Mientras él estaba Lleno de maldad Y de ira Hablamos Él habla del pastor Que presentamos Hace un momento Que disparó a otro Por una deuda Ni Cauri Hernández De Secotuí Buenas tardes Blady Que el señor Te bendiga siempre Por ser un buen comunicador Y que tenga una hermosa navidad Y un feliz año nuevo Bendiciones para usted Y su familia Gracias Vámonos al corte Al regreso Más noticias En esta su fuerza informativa Sobre todo Bendiciones Gracias por continuar con nosotros En su fuerza informativa Agencia de viajes García Travel Usted elige su destino Que nosotros acercamos la distancia Somos la agencia preferida Al momento de todo el mundo viajar De organizar sus viajes En agencia de viajes García Travel Usted elige su destino Y nosotros acercamos la distancia Llámenos al 809-290-0420 O visítenos en la Fran Grullón Aquí mismo Cerca de Telenor Agencia de viajes García Travel Se ha convertido En la número uno La reserva del hotel A nivel nacional E internacional La tenemos nosotros Al mejor precio Y el envío De paquetes Por Feder Express Elija usted su destino Porque en agencia de viajes García Travel Nosotros acercamos La distancia Que bueno Miren señores Continuando con las noticias En el ámbito local regional Vamos a ver Porque la dirección regional De la policía Anuncia el operativo Navidad tranquila 2018-2019 Vamos a ver entonces Lo que dice Xiomara Arias Como estará esto Aquí en San Francisco de Macorís Adelante Desde ayer Nuestro director general De la policía nacional Ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte Dio a conocer Lo que es El operativo Navidad segura Navidad tranquila 2018-2019 A partir de este ya Habrán más de 29 mil Hombres y mujeres Tanto de la policía nacional Como de las fuerzas armadas En todo el territorio Para salvaguardar las vidas Aquí en este país Les aseguramos Que va a ser Una navidad segura Y tranquila Por nuestro director general De la policía nacional Quien asegura Que habrá una gran cantidad De personajes en las calles Patrullando tanto a pies Como en las camionetas Como en motores Pero si va a haber Un gran patrullaje En todos los centros De la ciudad En las tiendas En los negocios Despeño de bebidas alcohólicas Lo que si nuestro director general De la policía Asegura que en este año 2018 Habrá una navidad Segura y tranquila En lo que concierne A la licenciada A San Francisco de Macorís A la región de Norte Será duplicada La población De la interacción De la interacción Si ya desde ya Están llegando Ayer comenzaron a llegar Gran parte Del refuerzo Que vamos a tener aquí Para el patrullaje De navidad Segura y tranquila 2018-2019 Ahí está la licenciada Xiomara Arias Dice que ya Han comenzado A llegar Los agentes Aquí en San Francisco De Macorís Para el operativo Navidad Segura Tranquila Esperamos que todo Transcurra en calma Miren Recordarles A todos ustedes Que en agradecimiento A su fidelidad Por estos 50 años Farmacia San Rafael Te premia en grande Por cada mil pesos En compra Por personas En efectivo Tarjetas O diferencias De seguros Recibirás un boleto Para participar En la rifa De una motocicleta Una Smart TV Y una nevera Votando a la casa Por la ventana Como tú te lo mereces Participan todas Nuestras sucursales En Santo Domingo San Francisco De Macorís Y recuerda Que estamos En la calle Castillo 187 En el sector Holguín Y en Huiza En el kilómetro 3 carretera Anagua Sorteo a celebrarse En este mes De diciembre Farmacia San Rafael Gente auténtica Al servicio De tu salud ¿Qué opina La ciudadanía? ¿Cuál es la percepción Que tiene Sobre ese operativo Que ha sido anunciado Por la policía? En realidad Esto va A limitar A los delincuentes Va a reducir Los atracos En nuestro país Y en San Francisco De Macorís Escuchemos De ninguna manera No ¿Por qué? Eso prácticamente Imagínate Los policías Que existen En la calle Una parte De chatear Y otra cosa Otra cosa Es con ¿Cómo le llaman A eso? Desarmado Totalmente Entonces No vale la pena Porque realmente Nos ponemos a pensar En el centro De la ciudad No hay ladrones En los barrios Que están los ladrones En las calles En las calles De los barrios Ahí que tienen que ir Pero en el centro De la ciudad Eso está de mal Vamos a estar Cada día más peor Porque ellos andan En su centro Cuidándose Ellos mismos No cuidan Es que tienen que cuidar Bueno Sería muy bueno Porque esto aquí Está incontrolable Esto aquí Ya uno sale Y no se sabe si llega Sería bueno Pero usted cree Que ellos van a aportar Sí puede ser Porque estos síndicos Yo veo que están Haciendo algo Y cositas Están apurando por algo Sería una cosa De la mejor Porque imagínese usted En parte ellos Hacen un trabajo Pero en otra parte Creo que La humanidad Lo que puede entender Es que O tiene que entender Es que Debemos de acudir A arrepentirnos A convertirnos Al Señor Jesucristo Y él pues El único que puede Remediar el problema La situación Como está Es el Señor Jesús Amén Me duro mucho ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es que los delincuentes Salen Y saben Cuando está la policía Saben dónde están Se van por otro lado Bueno Depende ¿Cómo así? Porque La delincuencia Ahora mismo Está Sumamente alta ¿Sabes? Si no nos sale Mucho a la calle Tal vez Está seguro En su casa Yo creo que sí ¿Por qué? Bueno Es que yo voy a reducir Porque tanta delincuencia Eso no sirve así Tú sabes Porque Esto está jodó La delincuencia Que me ha cubrido Hay que hacer algo Con eso Está bien el operativo La policía Está bien el operativo No, no lo ayudan No, eso no ayuda ¿Por qué? Porque los delincuentes No hay quien lo controle Lo han dejado Coge y adelante 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 Están Acabando No, mi amor ¿Por qué? Porque los delincuentes Siempre andan buscando Lo de ellos Nadie lo para Nadie lo para Es posible Que la disminuya un poco Porque Porque va a haber más gente Más cuidado Sí, claro Claro Porque Cuando pasan Dos o tres patrullas Que la gente La ve Se espantan ellos Y cogen otra ruta Claro que sí Muy difícil Muy difícil ¿Por qué? Claro mi hermano Porque todos los años Estamos en eso Y siempre están en eso Homicidio O sea que es Pura falsedad Así opinan los ciudadanos Sobre el operativo Navidad segura Y tranquila Señores Miren a nombre De Don Andrés Bar Restauran El mejor ambiente De toda la región Don Andrés Carretera San Francisco De Macorís Nagua En la comunidad de Llaves Ahí está el ambiente Número uno Para disfrutar Como usted se lo merece Don Andrés Bar Roban en la escuela Julio Plata de la Rosa En Guiza Por allá Ya en varias ocasiones Han Se han registrado Hechos de robos Y vamos a ver En esta ocasión Que se llevaron Así lo va a conocer Víctor Toribio Rosario Quien es el presidente Del comité de base Del ADP En la escuela primaria Julio Plata de la Rosa De la comunidad de Guiza Escuchemos Mira nosotros Fuimos objeto De una De un robo El pasado fin de semana Si se ha Se ha Hecho Reiterativo Estos robos Ya van varias veces Cuatro o cinco veces Que penetran el centro Por el problema Que la verja perimetral No No la tenemos Que era Lo más seguro Pero Todavía No ha podido Llegar a nosotros ¿Verdad? La construcción De esa veja perimetral Que se prometió Hace mucho Estamos en licitación Estamos ¿Verdad? Escapando de nuestras manos Y está Fuera de lo normal ¿Qué ha pasado? No No tenemos la veja perimetral Que ya te dije No tenemos Luz eléctrica ¿Verdad? Que en los alrededores Que permitan Que los serenos Que están acá Puedan visualizar Algunas personas Que penetran el centro Estamos al aire libre Prácticamente ¿Qué se han robado En otras ocasiones? No, en otras ocasiones Penetraron Y se llevaron Cositas Por ejemplo Jugo Y cosas así Del freezer Violaron el freezer Y Y se llevaron Ese tipo de cosas Pero han entrado Otras veces Porque es que No es una costumbre Y tú sabes Cómo está la inseguridad Ciudadana ¿No cuenta con la clave Vigilancia aquí? Ellos hay vigilancia Lo que pasa es que El hecho de estar Sin la veja perimetral Esto permite Que desaprensivos Entren Tú me entiendes Vengan de otro lugar Incluso tal vez Y entren como Bueno ahí está señores En esta ocasión Le llevan el plasma De lo que En la escuela de Huiza La Julio Plata Utilizan En la biblioteca Muy lamentable esto Y ojalá y que llegue Esa reconstrucción Ese remozamiento De la Julio Plata De la Rosa Y puedan construir La veja perimetral Para evitar Esos robos Bendiciones a ustedes Las gracias Por haber estado Con nosotros Si el Todopoderoso Lo permite Mañana regresamos A partir de las 12 Por este canal 8 de Telenor Porque gracias a ustedes Somos y seguiremos siendo La fuerza informativa Sobre todo De la fuerza informativa Gracias.